Hoy vamos a conversar sobre el tema del momento y que esperamos que sea un tema ya recurrente, que se convierta en parte nuestra, movilidad eléctrica. Vamos a conversar con Charles Sánchez, presidente de Cero Emisión RD y también presidente de la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana a Somoedo. El tema de hoy es mitos, dudas y realidades sobre la movilidad eléctrica. Hermano, buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? Bien, gracias a Dios. Bien, de verdad. ¿Y tú? Bien, bien. Aquí disfrutando todo lo que ha ocurrido en el país con la movilidad eléctrica y los frutos que estamos viendo ya que las personas se están empoderando de ellas. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, la noche de hoy nuestro tema es mitos, dudas y realidades sobre la movilidad eléctrica, porque luego que nuestro presidente Luis Abinader llegó en ese Tesla, pues la gente se ha entusiasmado mucho. Se ha entusiasmado mucho, pero tú sabes que con ese entusiasmo vienen las dudas, las incertidumbres y vamos a despejarle esta noche. Vamos a comenzar a hablar con un tema importante, el servicio postventa en un vehículo eléctrico. ¿Cómo está en el país el tipo de garantía que se ofrece, empieza, batería, el tema de carrocerías, etcétera? Mira, en principio, cuando iniciamos todo lo que tiene que ver con movilidad eléctrica, todas las cosas nuevas siempre tienen sus limitaciones, pero ya para finales del 2010, en mediados del 2019, se formó una asociación de técnicos y talleres especializados en reparación y soporte a los autos eléctricos, donde hay seis talleres certificados, que las personas pueden perfectamente recibir servicio, mantenimiento, autosoporte y cualquier necesidad que tengan en relación a sus autos. Igualmente, ya hay empresas que importan las piezas como propartes para cualquier auto eléctrico y nosotros mismos y cada uno de los talleres también lo hace. Es decir, que yo no te digo al principio que la gente pudiera tener una duda cuando empezamos la importación de autos eléctricos, pero ya hoy día no hay, esa duda quedó en el pasado, porque ya hay, a la fecha hay seis talleres certificados para soporte y mantenimiento de autos eléctricos y hay partes y piezas donde quiera que se pudieran adquirir en caso de que sea necesario. Recuerden algo, que hasta los grandes concesionarios no tienen la más mínima pieza en su taller de los autos que venden. A veces hay que esperar unos cuantos días para traerla. Igualmente pudiera pasar en el caso de los eléctricos, pero hasta ahora los que estamos importando autos eléctricos, que te estamos dando soporte, guardamos las piezas para el soporte que sea necesario. Y también señalar ahí, apuntar, que el respaldo de la casa matriz a la cual se le adquieren los carros también es importante, porque estamos en una situación donde nosotros como país estamos llevando la delantera en cuanto a movilidad eléctrica a nivel regional y eso las grandes marcas que ya se están abocando a que esto es una realidad, pues están respaldando ese tipo de iniciativas. Eso es muy importante. Ayer, el fin de semana, tuvimos eventos atmosféricos en el país y otra de las dudas que nos envían y que la gente vive creando su teoría, se queda un carro eléctrico, no pasa un charco. Sin embargo, vi varios videos demostrativos de vehículos pasando sin ningún tipo de inconveniente. Ese es otro tema que también nosotros me gustaría tratar contigo, Charles. Mira, tú sabes que también son mitos que las personas, por desconocimiento, a veces tienen sus dudas. Y nosotros siempre le decimos a las personas, miren, no hay nada más seguro con un auto eléctrico. Pero ¿por qué lo decimos? No lo decimos porque defendamos la movilidad eléctrica, ni mucho menos, sino que cuando tú ves la fabricación de un auto eléctrico o tú ves los componentes de un auto eléctrico, entiendes el por qué nosotros lo decimos. Por ejemplo, ¿por qué en el caso de los charcos de agua el auto eléctrico es más seguro que el de combustible? Sencillo. Las partes más importantes del auto, la batería, los motores, la parte de conversión de energía y todo eso, todo eso está sellado y es refrigerado por líquido. Entonces, cuando tú tienes un componente que está refrigerado, quiere decir que esto está sellado herméticamente, porque si no está sellado herméticamente, entonces el líquido refrigerante se sale y se esparce. Entonces, al estar sellado completamente, evita que cualquier elemento externo entre a los componentes. Entonces, nosotros podemos ver videos, de hecho, en las redes sociales tú te encuentras con muchos videos de autos manejándose con mucha en profundidades significativas y siguen funcionando sin ningún problema, que a veces no pasa en el de gasolina, porque el de gasolina, si no encuentras por dónde escapar los gases, puede tener problemas, pero también si se te mete agua en la parte eléctrica o en el carburador, o inyector y todo eso, entonces ahí también puedes tener problemas. Entonces, al final, el auto eléctrico en condiciones de agua, aunque hablemos de electricidad, pero está completamente sellado las partes que pudieran ser afectadas, y eso nos da la garantía de que no haya ningún tipo de problema. Bueno, comenzaron a llegar las preguntas. Dice Ezreal Manzal, me gustaría saber el proceso de compra de un Tesla, los pasos a seguir. Bueno, vamos a ver, vamos a responderte en un momentito, hermano. Mira, no, podemos responder ahora mismo. Realmente, para comprar un Tesla, si lo quieres comprar aquí, que es lo que nosotros les recomendamos a las personas, porque cualquier persona, si quiere, se puede meter en la página de Tesla y comprar y ver todo. Pero al final, el tema del soporte es importante. ¿Y por qué nosotros recomendamos que compren a través de nosotros? Porque nosotros lo vamos a acompañar en todo, en el soporte, en el servicio, en la programación de los autos, en las actualizaciones, en el reconocimiento de todas las tecnologías que tienen que funcionar. Y un dato de lo más importante, que es la conectividad y la variación de los APN de los carros para poder conectarlo a internet aquí localmente, que lo hacemos nosotros. Entonces, preferimos que vengan donde nosotros y que nosotros los acompañamos y lo hacemos. Y si tenemos en el parqueo nuestro, casi siempre tenemos dos, tres, cuatro Tesla ahí disponibles para la venta. Y le decimos, compara el precio si tú lo traes, compáralo, comprandolo con nosotros, que tú vas a ver que la diferencia es mínima. Entonces, es mejor que la gente compre aquí localmente y tenga la seguridad y la garantía que tratar de traerlo de fuera y luego no contar con la garantía que podamos. Quedamos aquí. Nos dice JS Quiñones, en cuanto a los seguros vehiculares, ¿con cuáles aseguradoras cuenta el mercado de vehículos eléctricos? Esa es otra pregunta muy recurrente que me hicieron. Hoy me tienen el WhatsApp explotado con esto. Y qué bueno, y qué bueno. He recibido muchas llamadas, muchas inquietudes de gente que se está abocando a que convirtamos la movilidad eléctrica en un movimiento sostenible en el país. Mira, te puedo decir que a grandes rasgos están trabajando con los seguros, segurosura, ¿cuál es la otra? Tenemos también más reservas, si tú financias con más reservas. El seguro más reserva te cubre. Seguro más reserva. También el teníamos, guay, que no recuerdo ahora mismo. Son cuatro aseguradoras que lo están asegurando sin ningún problema y hay otras que lo aseguran pero ya tiene que ser a través de las empresas, ¿tú entiendes? Que si tú, por ejemplo, tú tienes una empresa, es más fácil asegurarte a ti dentro de tu flotilla que asegurar a un vehículo. Ah, la Monumental de Seguro también está. La Monumental de Seguro. Sí, entonces yo entiendo que las más importantes que hoy día aseguran están asegurando sin ningún problema y las demás, la Universal de Seguro también está asegurando a los vehículos que ellos financian, para los vehículos que ellos financian y ellos están financiando básicamente los seguros de sus concesionarios, de los concesionarios, digo, están financiando los seguros, los autos de los concesionarios, pero más adelante, porque ya ustedes vieron el acuerdo que hizo el Banco Popular con Evergo y todo eso, entonces es decir, esto viene creciendo enormemente y lo que tenemos que, lo que nosotros siempre decimos, a las personas que aprovechen y hagan el cambio ahora, porque mientras más tardan para cambiar a eléctrico, más dinero van a estar gastando quemando combustibles fósiles, mientras lo que queremos es que la gente cambie y como siempre decimos, el que cambia un auto eléctrico va a economizarse mínimo un 85% de lo que gasto hoy día en uno de combustible. Claro, yo cuando subí la información a nuestro periódico Reportes79.com sobre lo del Banco Popular y la alianza con Evergo, recibí un mar de comentarios positivos, que si una entidad con esa fortaleza, el banco privado más importante del país apuesta a esto, esto sin lugar a duda va a ser una realidad y lo comentaba con algunos amigos de que si el consumidor asume la movilidad eléctrica, esto es indetenible. Dice Ramón que él prefiere una motocicleta eléctrica, aquí tenemos motocicleta eléctrica. Claro, mira, nuestros amigos de Celeste, Celeste Motors y Ecomensajería, Edison y Edwin tienen excelentes motores eléctricos que las personas lo pueden adquirir, nosotros lo motivamos y además ellos son miembros de ASOMOEDO, que lo que le permite a ellos tener un producto de calidad porque están certificados que son motores de muy buena autonomía y buena calidad. Bueno, Ramón dice que cuando van a tener a Punta Catalina Solar, y eso es una decisión gubernamental. Dice J.Porté que qué vehículo nosotros usamos. Bueno, en el caso del hermano Charles, usted tiene un test, hermano. Yo uso una Model X y Fede, Federico, un libro, ¿verdad, Federico? Sí. Así mismo es. Bueno, ¿cuáles carros eléctricos recomendamos? Eso va a depender mucho de tu necesidad y presupuesto, sobre todo de tu necesidad. No sé si tienes algo ahí que agregarle, Charles. Sí, mira, básicamente necesidad y presupuesto. Nosotros siempre les recomendamos a las personas, mira, dime cuál es tu recorrido diario que tú tienes, cuál es la distancia que tú recorres diariamente y cuál es tu presupuesto, de cuánto tú quieres invertir. Y siempre le decimos, nosotros tenemos autos eléctricos desde los 12 mil dólares hasta los 150 mil dólares, dependiendo del presupuesto del usuario. Entonces, es decir, va a depender siempre de tu necesidad de movilidad y de tu presupuesto, pero aquí hay mercado para todos. Nuestros hermanos de vehículos eléctricos, que ahí veo a nuestro hermano Rafa, que se conectó. Rafa Flores, para todo. Y Center y todo eso. Ellos tienen autos bien económicos, igualmente nosotros en Sierra Emisión RD. Y siempre exhortamos a las personas que si van a comprar un auto eléctrico, vayan a las empresas que realmente tienen experiencia y expertise en movilidad eléctrica. No compren cualquier vehículo por ahí que alguien le quiera vender, porque nosotros le damos la garantía a los autos y le certificamos que usted está comprando un auto correctamente, que está en perfectas condiciones, porque hay componentes importantes en los autos eléctricos, que es bueno diagnosticarlo y que esté el cliente seguro para su uso, para que luego no se tope con una sorpresa. Dice vehículos eléctricos, que es David, que está hackeando la cuenta de Rafael. Bueno, David, claro. Es lo mismo, es un hermano. Ustedes son uña y carne. Claro. Dice Alex PJ, PJZ, que cuál es la ponderación hacia el modelo X, el Y, perdón, y si tienen en el país. Mira, yo te diría a ti, hermano, que la modelo Y superó en característica al modelo 3, que es el auto eléctrico más vendido. Es un vehículo excelente. Yo, de hecho, soy usuario de, o mi esposa es usuario de un modelo 3, y desde que probamos el Y, inmediatamente ya me dijo, no, esto es, primero, para nuestro país, porque es un vehículo más alto, es un vehículo más ancho, y como aquí a veces las carreteras tienen algunos hoyos y eso, es un vehículo muy, muy seguro. Y de verdad que valoramos, si ustedes ven las estadísticas, pero ya a julio del 2020, los tres vehículos eléctricos más vendidos eran el Tesla modelo 3, el Tesla modelo Y, y el Tesla modelo X, y después seguían el Chevrolet Bolt y los demás. Pero de los, de los cinco primeras posiciones, Tesla tenía las tres primeras. Pero fíjate, fíjate algo, el modelo Y solamente se empezó a fabricar en febrero, y ya el modelo Y está como número 2. Entonces quiere decir que es un vehículo que ha tenido un crecimiento importante, y de verdad que vale la pena, el vehículo vale la pena. El que quiere tener un SUV, yo diría que es un crossover, un crossover con muchísimas prestaciones, que piense en el, en la modelo Y. El amigo R. Barbour dice, ¿por qué un Tesla en lugar de un Mercedes-Benz? Me gustaría saber si es un Mercedes-Benz eléctrico o un Mercedes-Benz convencional, para hacer la comparación con el Tesla. Mira, primero yo le voy a decir a nuestro seguidor que realmente yo fui usuario de Mercedes-Benz en gasolina, y cuando cambié eléctrico, cambié a un Tesla, y de verdad que nada que ver. Cuando tú te montas en un eléctrico con las prestaciones de un Tesla, no importa la gama que tú tengas, son tantos los beneficios que tiene, que no lo traen los vehículos tradicionales, que tú inmediatamente te enamoras de todo lo que trae el vehículo en pro del usuario. Porque lo que tenemos que hablar es en pro del usuario, porque la gente nada más dice, es un Tesla. Claro, yo no quiero solamente hablar del Tesla, tenemos 19 marcas de vehículos eléctricos en el país ya hoy día. Pero, en términos de comparación, toda la tecnología que trae Tesla supera a cualquier otro fabricante. Mercedes-Benz tiene el EQC, que es una jipeta que se supone que ya vendrá al país en algún momento, pero no la hemos probado. Pero en los reviews que tenemos, que hemos visto, aparenta muy interesante, pero hasta que no la probemos, no podemos dar fehacientemente una respuesta en relación a ese vehículo. Bueno, me gusta mucho este usuario, cámbiatelo a eléctrico. Dice, el modelo chino de 300 kilómetros de autonomía que estás importando, nos puede hablar de él. Mira, yo estoy importando el Jag EBS 7, hermano, un excelente vehículo. Yo soy de lo que digo, que entre Tesla y los chinos se van a adueñar del mercado de la movilidad. ¿Por qué? Porque ya en el caso de los eléctricos, no tenemos que ver tanto si fue fabricado en Estados Unidos, si fue fabricado en China. Porque al final, cuando tú ves la característica del vehículo y de los componentes, son comparables, ¿entiendes? Entonces, tú tienes un vehículo como ese Jag, que nosotros tenemos, el EBS 7, hermano, con 300 kilómetros de autonomía. Un carro que nosotros estamos vendiendo en 22 mil dólares. Un carro excelente, con un montón de prestaciones, que yo lo valoro y de hecho, yo soy una persona que uso todos los vehículos que vendo, para saber de ellos, para conocer y ver si realmente cumple con las expectativas que como vendedores y como usuarios tenemos. Y de verdad que los Jag, los Changán, que dan 300 kilómetros también de autonomía, han superado todas las expectativas que nosotros tenemos en relación a movilidad eléctrica y a los vehículos chinos. Y yo pienso que serían buena opción para los usuarios. Bueno, vamos a ver entonces en la caja de preguntas, tenemos otro, bueno, Quiñones de nuevo dice, el mantenimiento regular que necesitan los vehículos eléctricos. Esa es otra pregunta muy recurrente también. Pero nosotros, en todos los Chads y todos los que conocemos de autos eléctricos, siempre lo mencionamos. Mira, los autos eléctricos, los mantenimientos son muy mínimos y espaciados en el tiempo y en el kilometraje bastante. Por ejemplo, hay que hacerle mantenimiento a las ruedas, rotar las ruedas a lo mejor a los 20.000 kilómetros. Las bandas de los frenos, buscarla a los 25.000 kilómetros, revisarlo. Pero recuérdate que el auto eléctrico no daña, no desgasta componente como un vehículo de combustible. Que el vehículo de combustible tiene que estar cambiando aceite y filtro porque hay muchas partes al mismo tiempo moviéndose dentro de un motor y hay que lubricarlo y hay que cambiar en el eléctrico o no. Y por eso duran tanto tiempo. Por ejemplo, yo el primer carro eléctrico que nosotros, por ejemplo, que fue un Nissan Leaf, vinimos a cambiarle los frenos, las bandas de los frenos, a los cuatro años de uso. Que eso no le pasa a ningún vehículo de combustible. Entonces, pero ¿por qué lo tuvimos que hacer así? Porque tú sabes que los vehículos eléctricos tienen frenado regenerativo y rotación regenerativa. Y te permite a ti como usuario, no estás frenando constantemente como ocurre en un vehículo de combustible, sino que te administra dependiendo de la regeneración de energía. Exactamente. Vamos a ver entonces en la caja de preguntas más, más preguntas porque la gente está muy motivada y eso a mí me alegra de verdad. ¿Todos los vehículos eléctricos admiten actualizaciones? Una pregunta de J. Pitch. Mira, todos los vehículos eléctricos admiten actualizaciones. Unos OTA de Over the Air y otros por lo que nosotros llamamos programación o update por USB a través de unas actualizaciones que ellos te dan. Pero ¿qué pasa? Como los demás autos eléctricos no tienen tantas prestaciones de tecnología, normalmente no lo actualizan. Por ejemplo, yo solamente a uno de los Nissan Leaf que trajimos fue que hicimos la actualización recientemente para una batería, pero no más de ahí, ¿entiendes? Entonces no hay que estar actualizando a cada rato. Claro. Dice el señor Galán, ¿qué tipo de tecnología usan los frenos a los cuales hiciste alusión? Mira, casi todos trabajan bajo el mismo principio. Tienen una bomba eléctrica. En lugar de que antes usábamos una bomba de vacío para impulsar el líquido, para cerrar las bandas de los frenos, los calipers. Hoy día lo que tenemos es una bomba eléctrica que impulsa ese líquido a los calipers y es prácticamente el mismo principio y procedimiento. Por eso los autos eléctricos casi todos, bueno, todos regeneran energía, pero los regeneran casualmente por el mismo principio de funcionamiento. Claro. J Veras 15, hay un carro que ha surgido de 800 kilómetros que dicen que es la competencia de Tesla. Bueno, y también dice, remata, que si el IONIQ se importa desde Corea. Vamos a ver. Bueno, el de 800 kilómetros que dicen es el Lucid Air. Pero ¿qué pasa con el Lucid Air? Esperamos que salga y que lo podamos probar y que veamos que cumple con todo lo que ellos dicen que cumple. Porque al final, nosotros sí tenemos en experiencia, de hecho, la próxima semana vamos a subir un reportaje que hicimos con un Tesla modelo S, haciendo un recorrido de aquí a Punta Cana, ida y vuelta, sin tener que pararnos a cargar, ni mucho menos. Y ese carro te da 647, 650 kilómetros de autonomía. Vamos a esperar el Lucid Air. Tiene muy buenas prestaciones, tiene muy buenos reviews. En teoría, no lo hemos visto en la calle, no lo hemos visto fabricado en serie, no lo hemos visto fabricado en masa. Fíjense algo, y no por ser, por detractar. Por ejemplo, mucha gente hablaba del, cuando salió el Taycan, muchas personas estaban hablando de que era el carro que iba a destrozar el Tesla modelo S y todo eso. Claro, no con denostar al Taycan, no, es excelente. Yo te diría que el mejor vehículo deportivo, eléctrico. Pero cuando tú lo comparas en prestaciones, óyeme, sobre todo prestaciones de autonomía, que es lo que el usuario final quiere, porque yo quiero tener mi vehículo que si yo me quedaría a Punta Cana en este país y no tener que pararme a cargar, lo puede hacer. No te puedes ir en un Taycan a Punta Cana y regresar, me doy a entender. Entonces, son cosas como esas. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a las personas? Vamos a esperar que el Lucid Air lo traigan y veamos si realmente es lo que ellos dicen, ¿entiendes? Dice, bueno, es costoso cargar un cargador, un auto eléctrico en la casa. Va a depender mucho del tipo de batería que tenga, ¿cierto, Charles? Y la autonomía que te dé el vehículo. En esencia, el tema de cargar desde la casa. Mira, te puedo decir que al final la persona va a gastar en el vehículo lo que requiera su batería o su vehículo como tal. ¿Por qué? Porque el, digamos, un Nissan Leaf que tiene una batería de 24 kilovatios, tú tienes que cargarlo, normalmente nosotros recomendamos cargarlo cuando está un 15, un 20% de batería. Cuando tú cargas ese vehículo lo que le vas a inyectar es alrededor de 19, 18 kilovatios hora. Entonces, con ese nivel de potencia, cuando tú lo multiplicas te vas a dar cuenta que no hay, que no hay, multiplicando por 11 pesos, que es el costo más caro del kilovatio hora. Sí, más alto, sí. Es un número bastante, bastante bajo. Bueno, vamos a seguir aquí con algunas preguntitas. Dice Carlos Manuel sobre los conectores de cargadores que hay varios tipos para diferentes marcas y modelos. Mira, realmente hay varios tipos. Tenemos los cargadores con conector CCS, con CHAdeMO y con GBT. Lo más usado aquí, bueno, y el J1772 que es el común usado por los vehículos, por la gran mayoría de vehículos en el país. Las personas pueden tener, comprar cualquier vehículo y no van a tener ninguna necesidad de cargar más que lo prudente. Porque nosotros somos de los que decimos que no es necesario tú cargar fuera de tu casa. No sé si me voy a entender. No es necesario al menos que tú no salgas porque normalmente tú no tienes la necesidad de todos los días recorrer 120, 130, 140 kilómetros. Entonces, si tú no tienes esa necesidad, puede hacer tu recorrido en cualquier vehículo que te permita hasta 120 kilómetros y cargarlo en tu casa sin mayores dificultades. Aunque ya con la red de cargadores que hay hoy día en el país, no hay nada que ver. Ya tú puedes cargar donde tú quisieras. Así es, eso es verdad. Bueno, mira, hay una experiencia que nos dice Frank Núñez. Él carga su Nissan Leaf de 0 a 100 con 210 pesos. Así es. Mejor de ahí, imposible. Equi Electric, que nos hables un poco, Charles, de la Fisker. ¿Cuál es tu ponderación sobre esa marca? ¿Tienes algún review sobre la misma? Él está interesado en conocer un poquito más de la Fisker. Sí. Mira, muy buen vehículo. No lo hemos usado, pero entendemos que tiene prestaciones para su presupuesto interesantes. Mira, la red de cargadores, respondiéndole aquí a un amigo que nos pregunta que cuántos cargadores tenemos diseminados en la geografía nacional. Más de 150, señores. O sea, que hay un respaldo interesante con relación a eso. Opciones de financiamiento que se está ofreciendo en el mercado. Mira, hay de todas las opciones de financiamiento. Hay tasas de interés desde un 10% hasta un 14%. Y la gran mayoría de bancos ya hoy día están financiando los autos eléctricos. Usted se visita cualquier... Me dice si tú quieres que me quede con el... Perfecto. Entonces, otra pregunta por aquí. Dice que si conecto mi carro a un cargador público, puede cualquier persona desconectarlo. Dice Isaac Marte. Mira, dile a Isaac... Es el temor que mucha gente piensa como que se le va a perder el cargador. Mira, dile a Isaac que no. La gran mayoría de autos eléctricos aseguran el cargador. Es decir, cuando tú estás cargando, bloquean el cargador para que tú no lo puedas desconectar. Tú cierras el auto y cuando cierras el auto a sí mismo el seguro tranca el cargador. Entonces, nadie lo puede desconectar hasta que no termine. Es decir, que no hay problema. Bueno, es remata. Nos reitera la pregunta. ¿El IONIQ se importa desde Corea directamente, Charles? Sí, sí. Nosotros hemos traído alrededor de 25 IONIQ al país y han venido todos de Corea. Perfecto. Hay una pregunta muy interesante. Que si hay una empresa que cambia los sonatas eléctricos, no vale la pena, hermano. Tú tienes que incluirte en este movimiento de movilidad eléctrica, en realidad. Porque no es que no se pueda hacer, pero en realidad no es lo que se recomienda ahora mismo. Porque el movimiento y la tendencia mundial, y nosotros somos parte de esa tendencia, es que vayamos hacia la movilidad eléctrica. Claro, no. Además, los sonatas como tal. Mira, recuérdense que los sonatas, y no es por denostar el sonata, los sonatas vienen muy, muy peleados esos autos aquí. Y por eso lo traen tan barato. Entonces, al final lo que nosotros queremos es que los vehículos, el usuario tenga una experiencia positiva con ellos. Y con los vehículos eléctricos, el usuario va a tener, tú puedes hacer una encuesta con el universo de propietarios de autos eléctricos, y el 100% te va a hablar de manera positiva, porque ha tenido muchos beneficios. Entonces, lo que queremos es que la gente cambie, y que tengamos un país más limpio. Mira, aquí dice, ¿qué diferencia tiene el modelo Y del modelo 3? Aparte del físico, que es notable, es diferente. Mira, lo primero que tiene de diferente el modelo Y es en el diseño. El modelo Y es el primer auto que toda su conectividad o todas sus conexiones se hace a través de sistemas de fibra óptica de data, para poder manejar volúmenes de data de interconexión de muy alta velocidad. Entonces, es el primer componente diferenciador. Primera característica. Pero también en el diseño de los motores y la parte interior del vehículo, todos los asientos y todo eso, ya son fabricados directamente en las fábricas de Tesla. Y lo han hecho con un diseño que le han quitado peso a todo, para darle mucho mayor autonomía a los vehículos. Porque recuérdense que en movilidad eléctrica se habla mucho de la masa inerte, del peso de los vehículos. Mientras más pesa, más esfuerzo y más energía se necesita para desplazar. En el caso del diseño del modelo Y, ha sido un diseño impresionante en términos de cómo han distribuido el peso, cómo lo han reducido. Y prácticamente el modelo Y, que es más grande que el modelo 3, en términos de peso, casi pesan lo mismo actualmente. Una pregunta, ¿por dónde anda el precio de la IONIQ en el mercado local? Mira, nosotros tenemos a IONIQ disponible para las ventas 2017-2018. Tenemos los 2017 por 22 mil dólares, los 2018 23 mil 500. Visítanos y con mucho gusto puedes hacer una prueba de manejo y con gusto te ayudamos. Eso es importante. Randy Canela, que si pretenden traer el Volkswagen ID.3. Sí, pretendemos traerlo. Recuérdense, y es bueno que los usuarios lo sepan. Todos esos nuevos autos que ustedes ven que están siendo desarrollados y están siendo fabricados, primero salen en los grandes mercados. Entiéndase Europa, China, Asia, que son los grandes consumidores de movilidad eléctrica. Y después lo traen primero a California, en Estados Unidos, que California es el estado de los Estados Unidos con mayor movilidad eléctrica. Y después es que empiezan a ver si lo llevan a los demás estados. Entonces, nosotros tratamos de traerlo del mercado americano para que sea menos costoso para el usuario. Si llega a los Estados Unidos, usted puede tener por seguro que lo vamos a tener disponible rápidamente, pero todavía no hay fecha para tenerlo en Estados Unidos. Dice Enrique, que quiten esa música de fondo. Bueno, vamos a la caja de preguntas. Ya, ya, ya la quité, la quité. Sí, la caja de preguntas dice, ¿han pensado importar los Smart EV? Vamos entonces a juntarla con otra. Hay muchas preguntas aquí, qué bueno. Bueno, ¿cuál es el auto eléctrico más barato, pero con una buena autonomía? Vamos a lo del Smart, al usuario que dice el Smart. Varios amigos nuestros tienen Smart, han importado Smart. Nosotros particularmente no lo traemos porque hemos descubierto en nuestra experiencia que el usuario común en República Dominicana es muy familiar. Y el Smart es un vehículo un poquito limitado en tamaño, en espacio y en autonomía. Eso es más para tú usarlo en un complejo turístico, hotelero y todo eso. Sí, sí. Y de verdad que no lo hemos visto como una opción para ventas. Ahora, hay personas que lo han traído y lo han estado usando en sus necesidades. Emanuel, si tenemos talleres autorizados... La otra pregunta, espérate, la otra pregunta de las dos de la caja de preguntas, ¿cuál era? Ah, bueno, espérate, porque aquí tengo... Ah, el más económico, el más económico. El más económico con buena autonomía. El más económico con buena autonomía. Es el que nosotros llamamos el Jack EBS-1. Ese Jack EBS-1 cuesta 13 mil dólares y da 300 kilómetros de autonomía. Muy bueno. Yo le invito a cualquiera que pase por nuestras oficinas. Y tenemos tres unidades de esas disponibles. Un vehículo excelente con 300 kilómetros de autonomía. Es un carro del tamaño como... Bueno, si pudiera subir fotos aquí y se lo mostrara, pero no lo puedo hacer. Pero es del tamaño... Como un picanto, más o menos. Pero un picanto, pero eléctrico. Y te da 300 kilómetros de autonomía. Es el más económico ahora mismo en el mercado. ¿Tenemos talleres autorizados en el Cibao para el tema de vehículos eléctricos? Nos preguntan por aquí. Mira, no tenemos todavía talleres autorizados en el Cibao, pero cualquier persona que tenga alguna situación con su auto eléctrico nos puede contactar a nosotros, puede contactar a Contín en ACH, o puede contactar a Doctor Auto, o a Benjamín Egli. Hay muchos talleres hoy día ya. Hay seis talleres, como yo les decía, que están certificados. Y vamos a seguir creciendo porque cuando empezamos no había nadie. Y hemos ido creciendo. Y hoy día no tenemos más talleres certificados porque la pandemia nos evitó hacer un curso de entrenamiento. En el mes de abril teníamos previsto certificar, por lo menos, teníamos suscrito a unos 60 centros de servicios a nivel nacional que iban a hacer el entrenamiento de autos eléctricos. Frank Núñez, el precio del Jack, 13 mil dólares. Frank, Frank, 13 mil dólares, Frank. Sí, el Jack EV1 lo pueden visitar, pueden visitarnos. Y pueden hacer pruebas de manejo, un vehículo excelente, 300 kilómetros de autonomía por 13 mil dólares. Claro, claro que sí. Bueno, vamos con otra, Charles, porque no me han dejado de preguntar, pero ese es el objetivo, porque este life es pensado en ustedes. ¿El vehículo con el mejor rendimiento para viajes largos? Mira, yo he probado los Nissan Leaf 2018, he probado los Chevrolet Bolt, he probado el Hyundai Ioniq, he probado el Tesla Model 3, el Tesla Model S, el Tesla Model X, el Tesla Model Y. Ok, y te puedo decir que en términos de autonomía, llevándola el rango de kilometraje, no hay nada más eficiente que el Hyundai Ioniq. El Ioniq te da hasta 8 kilómetros, 8.5 kilómetros por kilovatio hora. Y lo sigue el Tesla Model 3, que el Tesla Model 3 llega a 7.2, 7.3 kilómetros por kilovatio hora en carretera. Esos son los dos autos más eficientes desplazándose en la carretera. Hyundai, en nuestra experiencia, y probando todos esos modelos. Hyundai Ioniq primero, y luego el Tesla Model 3. Charles, hay algo interesante que mucha gente quizás puede odiar cuando hace una compra de vehículos eléctricos fuera de la asesoría que se ofrece desde Asomoedo. El tema de las barras en el vehículo eléctrico. Yo creo que tú nos hables un poco de eso, porque he escuchado mucha gente que dice, bueno, mira, no tienen tantas barras si tienen o lo compré, y después como que tienen una confusión. Mira, lo primero que tenemos que hablar, que el único auto que anda con barras por ahí es el Nissan Leaf. Luego, si tú te montas en un Chevrolet Bolt, tú no vas a ver nada de barras. Si tú te montas en el Ioniq, tú no vas a ver ninguna barra. Si te montas en un Tesla, tú no vas a ver barra. El Ioniq, digo, el Nissan Leaf, por su diseño original, que es un diseño muy particular del Geometer, lo hicieron con la característica de las barras de la batería para que el usuario supiera cuando el carro iba degradando la batería. Y sobre todo porque es un vehículo que no tiene refrigeración en las baterías. No tiene refrigeración de la batería. Sufre de daños en las celdas más rápido que los autos que tiene la batería refrigerada. Entonces, en el caso de los Leaf, tienen una barra, son 12 barras en el lado derecho, y cada barra de esas corresponde a un 10% más o menos de la salud de la batería, que a medida que se van apagando, se van apagando. Entonces, tú vas sabiendo más o menos al usuario qué porcentaje de acumulación de energía le queda a la batería. Y por eso decimos que el usuario lo que tiene que tener es un diagnóstico de su auto antes de comprarlo para que sepa lo que está comprando y no compre algo que no le vaya a resultar de acuerdo a su expectativa. Si tenemos un usuario ahora mismo que le interesa un Nissan Leaf, ¿cuál es la cantidad de barras que se recomienda para adquirirlo y tener un gran desempeño durante el uso del vehículo? Si va a comprar un Nissan Leaf, que compre de 10 barras hacia arriba. De verdad que es lo que recomendamos. Claro, no quiere decir que los demás no funcionen. No. Y además, las barras de los carros, dependiendo del daño que poseen las celdas, se pueden reparar. Y tú lo puedes reparar. Y tú puedes llevar un carro que tenía 8 barras, lo puedes llevar a restablecerle a sus 12 barras. Pero va a tener que gastar. Si tú estás comprando un vehículo, a lo mejor no compres. Dígame, déjame comprar este vehículo dañado que nada más tiene 6 barras para repararlo. No, no haga eso. Porque a veces ocurre que el daño en la batería es muy grave y entonces hay que cambiarla entera. Y va a gastar más dinero que si compra uno ya con las barras correspondientes. Ok. Entonces, otra de las inquietudes que nos han hecho llegar es la autonomía depende mucho de la capacidad de la batería, ciertamente. Claro, la autonomía es directamente proporcional a la capacidad en kilovatios hora de la batería. Por eso es que los autos, cuando hablamos de autonomía, siempre hablamos de potencia de batería, de acumulación de potencia. Y cuando venimos de arriba para abajo, de mayor capacidad de batería, tenemos los Tesla modelo S, los Tesla modelo X, que tienen 100 kilovatios de batería. De ahí para abajo, digo, en esa gama, de ahí para abajo, seguimos con el modelo Y, con el modelo E3, con el Chevrolet Bolt, con, después del Bolt tenemos los Chang'an, que los Chang'an andan por 38 kilovatios de batería. Después seguimos con el Nissan, con el Ioni, que anda por 28 kilovatios. También seguimos con el Nissan Leaf 2018, que trae batería de 40 kilovatios. Es decir, mientras, cuando hablamos de autonomía, si a ti te dicen que un vehículo te da 500 kilómetros de autonomía, tienes que pensar que tiene de 70 kilos hacia allá, en acumulación de batería. Claro, dice en remata, y es una pregunta muy buena, ¿cuándo se va a reunir la asociación con el presidente Abinader para los beneficios? Eso es muy importante. Miren, esa persona, nuestro hermano Federico Castillo, el director ejecutivo de la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana, y aquí en el grupo también habemos varios miembros. Estamos ya en la gestión de visitar al presidente para darle seguimiento a todo lo que tiene que ver con los planes. Pero nos gustó algo muy interesante. Los que pudieron leer el periódico el día de esta mañana, tienen que haber leído que el ministro de Energía y Minas dijo que habían grandes planes para la movilidad eléctrica. Eso es importante. Y es muy válido, porque al final el ministerio que va a impulsar todo lo que tiene que ver con movilidad eléctrica es el ministerio de Energía y Minas, quien es que va a regular las distribuidoras eléctricas, la Comisión Nacional de Energía y todo esto. Entonces, hay una buena intención de parte del presidente de que haya un cambio, un antes y un después en términos de movilidad en nuestro país. Y por eso él dio el ejemplo de andar él mismo en un auto eléctrico. Así es. Bueno, el precio de la Ioniq y el Tesla, bueno, ya lo vimos, la Ioniq anda 22, 23, más o menos. Y el modelo 3, ¿cuál es el precio en el país? Depende del modelo 3, porque el modelo 3 tiene tres características, el Standard Range Plus, el Long Range y el Performance. El Standard Range anda por los 55 mil dólares, más o menos. El Standard Range Plus anda por los 55, 57 mil dólares por ahí, el Long Range anda por los 68 y el Performance anda por los 75. Claro. Seguimos aquí en la caja de preguntas. Bueno, Álvaro, ¿cuál es el precio que tienen? Tienes que especificarnos un poquito más para que Charles te pueda responder, hermano, con gusto. La B y D están, ¿cuándo? ¿Cuándo estará en el país? Y más o menos. Esa guagua está en el país, tío. Yo creo que las personas de Peravia Motors la trajeron, es un vehículo muy interesante. El precio que ellos tenían ahí era como de 89 mil o 90 mil dólares, más o menos, no recuerdo exactamente, pero es un vehículo muy interesante. Creo que trajeron una sola unidad para mostrar. Esperemos que ellos traigan más para que el usuario pueda disfrutarla. Dicen aquí también, cuando salga el Cybertruck, lo van a llevar. Claro, nosotros tenemos cinco Cybertruck ordenados para cinco clientes diferentes. Lo único que el Cybertruck está retrasado en su fabricación y nosotros entendíamos que lo íbamos a tener en el primer trimestre del año 2021 y la última información que nos dieron es que probablemente lo tendrían disponible para el tercer trimestre del año 2021, es decir, seis meses después. Esperemos a ver, porque realmente Tesla tiene mucho frente abierto al mismo tiempo, de gran valor y de grande demanda que a veces limitan los planes que ellos han tenido de hacer nuevos modelos. Claro. Charles, el tema de las baterías en cuanto a autonomía y garantía o vida útil, más bien y garantía. ¿Hay un estándar en la industria de mercado automotriz, eléctrico o cada fabricante te pone una especie de garantía y de vida útil a sus baterías? Mira, tenemos que hablar de la primera generación de autos eléctricos y la segunda generación y lo que está ocurriendo hoy día. En la primera generación de autos eléctricos los fabricantes le daban alrededor de ocho años de vida útil a la batería y alrededor de tres mil ciclos de carga y descarga. Ya en la segunda generación de autos eléctricos que son los que se fabricaron a partir del 2017, 2018 por ahí, ya le estaban dando diez años de garantía a las baterías y ya para los que se están fabricando ahora en el 2020 le están dando a veces hasta doce años de garantía o hasta vida, garantía de por vida a las baterías en algunos países. Porque a medida que han ido mejorando la fabricación de la celda, ya se tiene mayor garantía de vida de las mismas baterías. Bueno, dice Indon SRL la posibilidad de vender sistemas fotovoltaicos o paneles solares con los vehículos eléctricos. Claro, ese es uno de los, nosotros tenemos una empresa que se llama Certelza Solar y Cero Emisión RD es una división de Certelza Solar. Nosotros hacemos eso, a nuestros clientes nosotros, de hecho, tenemos alrededor de 15 clientes que han instalado con nosotros sistemas solares y al mismo tiempo han comprado sus autos eléctricos y es un gran beneficio. Si usted no puede comprar su auto eléctrico ahora, pero puede poner paneles solares, póngale, aproveche el beneficio del sol. Y si puede hacer las dos cosas, entonces mucho mejor porque va a hacer su ciclo cero emisión que es lo que nosotros siempre proponemos, que usted se alimente con energía solar, cargue su vehículo con energía solar y además salga a hacer todas sus dividencias su vehículo con energía solar que previamente generó con el sol y eso sería lo ideal. Mauricio Nacer o Nacer, las expectativas con relación a una reducción impositiva para carros eléctricos. Mira, ese es uno de los puntos que tenemos acordado con las nuevas autoridades, entiéndase con los que fueron elegidos, de que queremos que el gobierno pueda hasta desmontar por un tiempo determinado todos los impuestos que están pagando esos vehículos para que el común del dominicano pueda beneficiarse de un auto eléctrico y esperamos que tengamos algunos beneficios adicionales, pero lo menos cierto es que tenemos un beneficio que es que pagamos nada más un 50% de impuesto hoy día, entonces lo que tenemos es que esperar a ver cuáles son las nuevas cosas que el gobierno va a implementar de acuerdo a todas las recomendaciones que como asociación tenemos para que se puedan implementar de acuerdo a lo que los legisladores entiendan que pueda hacerse. Claro, así es. Bueno, vamos entonces de nuevo a la caja de preguntas. Gracias, Álvaro. Espérate, hay que responderle Ernesto Francisco que dice que tienen planes algunas de las empresas emergentes de vehículos eléctricos y llegar al país. Claro, las garantías, se le está dando garantía aquí a los vehículos eléctricos, se replica la garantía de los Estados Unidos de algunos de los vehículos y se replica aquí soportado por ellos mismos en términos de soporte técnico. Recuérdense que los autos eléctricos son la gran mayoría computadoras móviles que se pueden soportar con mayor facilidad que un auto de combustible porque no hay tanto componente que haya que atender. Sí, los híbridos están pagando el 50% de los impuestos, nos dice aquí Ramón, porque la ley así lo contempla, es la ley 103.13, así lo contempla la ley y nosotros buscamos que la ley se robustezca más para beneficiar, repetimos, la movilidad denétrica en el país. Vamos a ver otras preguntas aquí en la caja, bueno, el Cybertruck es otra pregunta, el tema del seguro, talleres autorizados, tenemos alrededor de seis talleres autorizados, vamos a ver, Lía Marcel es una dama, es cierto que la única marca totalmente eléctrica es Tesla y las demás son híbridas. No, no, Marcel, no, por favor, al contrario, todas las marcas, la gran mayoría se están yendo ya 100% eléctricas, recuérdate que cuando esto empezó había lo que se llamaba la ansiedad de rango y por la ansiedad de rango le metían a los vehículos o lo hacían híbrido o lo hacían plug-in hybrid que eran híbrido enchufable para tener un motor ahí que en caso de que te acabe la batería seguir en un motor eléctrico, pero ya hoy día por las autonomías de las baterías ya eso no es necesario porque fíjense que vehículos relativamente económicos como el Jack que yo les mostré a ustedes, que les dije, ya te da 300 kilómetros de autonomía, tú con 300 kilómetros de autonomía te puedes olvidar de combustible y de un motor ahí encendido, además el híbrido es lo que yo digo un engaña bobo porque te dicen que es híbrido que tú vas a estar cuidando el medio ambiente pero nada más te permite rodar en batería hasta un 40 kilómetros 40 kilómetros por hora después de ahí cuando tú aceleras mete el motor de gasolina entonces dura más tiempo trabajando el de gasolina que la batería porque la batería es muy pequeña. Claro hay algo yo tengo un amigo me escribió esta mañana cuando se enteró del live y me dice mira, estoy tratando de traer un Nissan Leaf 2015 pero entonces no me están aplicando la ley 103-13 que me otorga le está importando parece que a través de un amigo que tiene un dealer y dice que no le están aplicando la ley o sea dile que se acerque que se acerque a nosotros a la asociación o alguna de las empresas que estamos importando vehículos y lo podemos ayudar lo que ocurre muchas veces es que los aduaneros o las personas que trabajan las aduanas de los importadores no conocen la ley y no conocen los procesos y al no conocerlo le dicen al otro que no le están aplicando la ley o que eso no existe porque tú con tu derecho si tú cumples con la partida de ley que corresponde automáticamente eso va sobre el proceso de esa ley hay una partida que cuando tú declaras con esa partida del vehículo automáticamente entra al bus de aduana que el bus es donde se valora todo y de donde salen las partidas que corresponden para los autos eléctricos que después que entró ahí hay que aplicarte la ley sí o sí lo que probablemente te digan dependiendo si las aduanas tienen dudas razonables en el precio te lo quieran decir no en nuestra en nuestra base de datos ese carro no cuesta eso sino que cuesta más si aduana tiene dudas razonables lo más que puede pasar es que te lo valoren por un valor mayor al que tú importaste pero de que te aplican la ley te la aplican porque eso es eso es obvio si lo declaran correctamente exactamente por eso lo importante de comprarlo con empresas que estén totalmente autorizadas certificadas dentro de la asociación para que no le ocurra ese tipo de cosas dice Carlos Manuel el Smart Summon funciona en todos los Teslas repítame que no escuché el Smart Summon que si funciona en todos los Teslas él funciona siempre y cuando tenga la conectividad premium todos los autos tienen el Summon que es una función del carro pero para que funcione tiene que estar paga con lo que nosotros llamamos conectividad premium pero al mismo tiempo trabajar con el SIM card de internet no trabaja por wifi porque el carro tiene que estar siempre conectado a internet para poder hacer el Summon porque si no porque recuérdense que él toma las referencias de donde el celular le manda la instrucción a donde él está georreferenciado y si no está conectado a internet por el SIM card no por wifi no funciona pero si lo tienes por SIM card funciona perfectamente bueno vamos a ver más preguntas interesante todo lo que estamos conversando con Charles Sánchez presidente de Asomoedo y de cero emisión regularmente ya eso lo respondimos la vida de la batería va variando primera generación 8 años segunda generación 10 ya a partir de una tercera generación hasta 12 años pero algo que tú Álvaro Álvaro hace una buena pregunta además de la batería el peso influye o es un parámetro no tan importante claro el peso es directamente proporcional a la autonomía porque mientras más pesa más energía requiere recuerda una masa inerte un peso grande un gran peso para tú moverlo necesitas energía y mientras más pesa más energía requiere entonces mientras menos pesa menos energía requiere y por eso Tesla ha sido exitoso con la modificación que ha hecho en el modelo S que le han bajado peso en todos los aspectos y le han dado casi 100 kilómetros más de autonomía solamente quitándole peso y modificando características en los motores Doctor Liriano dice que en New Jersey los carros eléctricos están libres de impuestos ¿por qué es tan difícil que sucede en nuestro país? Recuérdate que New Jersey está en los Estados Unidos nuestro país necesita recursos para desarrollarse y de verdad que es verdad que hay países o lugares que no tienen impuestos pero nosotros por lo menos propugnamos que tengamos una exención total por lo menos por un tiempo determinado para que todo el que pueda en ese tiempo compre su auto eléctrico y ya luego lo vuelvan a poner como están hoy día al 50% Sí, así es así es La Rivian si se piensa traer al país dice Oliver Segura y algo antes que tú le respondas Charly miren Cuidado si se acaba el tiempo ¿qué tiempo llevamos? Mira a ver 53 estamos casi llegando al final pero le voy a dar la siguiente noticia nosotros vamos a crear una sección especial en nuestro periódico digital dedicado solamente a movilidad eléctrica cada semana van a salir preguntas y respuestas sobre dudas de movilidad eléctrica y desde Asomoedo se van a estar respondiendo esas preguntas le va a llegar a un link a ustedes tipo boletín para que ustedes tengan esas respuestas también y los live totalmente van a seguir orientados a la educación a la orientación y al fomento de la movilidad eléctrica La Rivian Rivian bueno nosotros tenemos preordenada también cuatro unidades dos camionetas y dos jipetas también la pandemia retrasó todo nosotros teníamos fecha de despacho para octubre de este año y nos pusieron ahora un año después octubre del próximo año esperamos que que todo siga normal y que puedan seguir el desarrollo de la fabricación de estos vehículos para que podamos disfrutar en el país de estos nuevos vehículos porque Rivian de verdad que ha creado muchísimas expectativas yo estuve en una demostración de los modelos que tienen ellos de prueba y de verdad que es impresionante la camioneta y la jipeta teniendo en la más grande una batería de 180 kilos y dándote una autonomía casi de 900 kilómetros es algo bien interesante bueno hermano gracias yo sé que estás vas a descansar ahora porque ha sido una jornada muy fuerte el día de hoy el lunes pero a nosotros siempre nos gusta iniciar la jornada con temas de este tipo para que la gente siga afianzando su interés en la movilidad eléctrica y nosotros vamos a seguir siendo unos aliados irrestrictos sobre eso bueno tú sabes que estamos a la orden y lo más importante es que todo este esfuerzo que hemos hecho a través de la asociación nosotros mismos de manera particular nuestros amigos nuestros hermanos que también están en la asociación está coronado con el éxito ¿por qué? porque ya hasta el presidente dio el paso a la movilidad eléctrica entonces a nosotros como ciudadanos dominicanos lo que nos queda es seguir el ejemplo y cuando nosotros todos hablamos de esto es porque realmente son muchísimos los beneficios y qué mejor que ya tratar de dar el paso en el tiempo prudente que cada quien lo pueda hacer para también lograr disfrutar de estos beneficios y sobre todo que el usuario que ya tenga un auto eléctrico que se acerque a nosotros a la asociación para que se haga miembro de la asociación porque decimos que una golondrina no hace verano pero mientras más fuertes seamos entre todos y mientras más somos más cosas podemos lograr entonces ya aquí de todos ustedes que están en el grupo los que tengan autos eléctricos y que todavía no han llenado los formularios para ser miembro de la asociación que hagan lo propio y vamos adelante que esto es un trabajo que en equipo lo vamos a lograr los objetivos que tenemos claro claro que sí gracias Charles Sánchez presidente de ASOMOEU y presidente también de cero emisión una división de certeza síganos sigan a Charles sigan a cero emisión sigan a ASOMOEDO me siguen a mí y por mensajería directa envíenme todas sus preguntas que vamos entonces a colgar todas esas respuestas en nuestro diario digital y le va a llegar a ustedes todas esas inquietudes que se quedaron con el